Que más del 70% de la población cubana haya completado su esquema de vacunación, se debe en parte al colectivo del Centro Nacional de Biopreparados, encargados de la formulación, llenado, inspección visual y envases de la vacuna Soberana 02, y monógenos que también aplican al tener habilitado uno de los vacunatorios activos en el municipio de Bejucal en Mayabeque. En el proceso de vacunación se incluyó casi mil trabajadores de Biocen, y en estos momentos más de dos centenares de niños, de hijos de nuestros trabajadores, han sido vacunados y están completando su esquema. Es un orgullo para los trabajadores de Biocen, productores de la vacuna Soberana, que hoy nuestros niños estén inmunizados con esta vacuna. El nuevo coronavirus le impuso ese desafío, del cual han salido airosos los trabajadores de la institución, a los cuales Fidel encargará hace más de dos décadas y media la producción a gran escala de los resultados de la industria biofarmacéutica. Como respaldo a su crecimiento productivo y para lograr mantener los altos estándares de calidad y de competitividad empresarial, vio se en concreta nuevas inversiones. Hoy tenemos una inversión de tres grupos de electrógeno. Tenemos ya instalado un banco de fermentadores, ha sido una tarea muy difícil. También tenemos varios equipos de purificación que ya se encuentran en la puesta en marcha, que le va a dar una robustez muy importante a esa producción. La empresa de alta tecnología investigó, desarrolló y produjo en tiempo récord los medios para la recolección y el transporte de muestras clínicas sospechosas de contener el virus del SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. Nosotros también tenemos en Provención la adquisición de una máquina llenadora de tubos y es el estándar que obtiene el mundo con relación a los envases de estos medios transportadores para virus. Eso a nosotros nos va a dar una soberanía, continuar con la soberanía y llegar con una mejor presentación a nuestro sistema de salud y que pudiera también constituir un reglón exportable para nuestro país. Podremos también exportar esas vacunas y además seguiremos con nuestros productos propios, la biomobulina T, que es un medicamento que se ha instaurado en el programa de atención al adulto mayor y VigoSEN seguirá trabajando para lograr los mismos éxitos que hemos tenido en este año con el mismo compromiso con la salud de nuestro pueblo. Sin detener el quehacer en los laboratorios y plantas de producción, investigadores del Centro Nacional de Biopreparados estudian la posibilidad de establecer encadenamientos con las formas no estatales como otra elección positiva que ha dejado la pandemia para la nación. Valia Marquinez San, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.